Estamos con Oscar Aro Tassende, director deportivo de Honda LCR. ¿Qué tal Oscar? Bien, apoyando como siempre al mundo del motor y sobre todo las dos ruedas. Me ha sorprendido muchísimo la presencia de mucha gente tiene que ver con las motos, pero más que nada con las deportivas. Y sin embargo estamos en un evento de Harley Davidson. Bueno, yo creo que toda la gente que tenemos sangre, un poco de queroseno dentro de la sangre, al final nos relacionamos con todo lo que tiene motor y dos ruedas. Al final, al cabo, somos todos los mismos. Nos une una pasión y gracias a Dios respiramos todos el mismo aire. Harley me ofreció la posibilidad de trabajar un poco como imagen para la marca. Y desde entonces son seis años llevando Harleys. Cada vez que sale un modelo nuevo me piden que la lleve. Me usan un poco como conejillo de indias, ¿no? Para saber cómo va la moto. Yo encantado. Es una moto que cuando yo empecé de mecánico hace 20 años, trabajé para Harley en un concesario de Harley Davidson tres años. Las conozco bastante bien y, bueno, estoy bastante encantado de esta gente, ¿no? Porque al fin y al cabo es moto, es moto. Bueno, de lo deportivo, pero son dos ruedas, es un motor y es una forma de vivir la vida que al fin y al cabo es lo que nos gusta a todos, ¿no? Tengo que preguntarte, ¿cómo están los pilotos? Con bastante presión para nosotros, sobre todo este año que tenemos un piloto catalán, que como es Tony Elías, un piloto que viene a ganar un campeonato del mundo de Moto2 con una cualidad y una calidad como piloto increíble. Obviamente para nosotros es el doble de trabajo, ¿no? Correr en casa con todos los sponsors, con toda la presión mediática que tiene Tony. Hemos dado un paso adelante bastante grande en los últimos grandes premios. En Qatar estábamos a 3.2 segundos, en Jerez estábamos a 2.8, en Portugal a 1.2 y en Francia ya nos metimos entre los 8 o 9 primeros en carrera. Estamos contentos, la evolución es buena. Yo espero que Tony encuentre ese chip que le falta, ¿no? Para que empiece a disfrutar de verdad de las carreras. Honda nos ha dado todo su apoyo 100% porque cree y quiere que Tony esté adelante luchando por estar en los top 10. Este año es muy complicado porque el nivel de MotoGP es grandísimo. Has visto los accidentes que ha pasado con Simoncelli, por ejemplo, en Francia. Pero obviamente creemos 100% en Tony. Sabemos que Tony va a estar entre los 10 primeros a partir de Momeló y creo y estoy esperando como loco que eso suceda. Tengo que preguntarte sobre Dani. ¿Cómo está? ¿Cuáles son las últimas noticias? Obviamente que el Gran Premio Barceló, Tony, es muy importante. Lo que pasa es que va a llegar un poco melmado de la forma física. Creo que es un palo bastante grande, sobre todo psicológicamente, porque Dani, después del carrerón que había hecho en Portugal, después de los buenos entrenamientos de la carrera que podía haber hecho en Francia, es otra vez volver a caer en un pozo en el cual Dani no se merece estar. Dani es un piloto que este año yo le había visto competitivo 100% para llegar a ganar el campeón a todo el mundo, para luchar por ello. Y lo único que espero es que se recupere pronto la faena. Es que tenemos dos grandes premios seguidos, nos vamos directos a Inglaterra. Y con la clavícula como está y el nivel tan alto como está en MotoGP, va a ser complicado que esté para luchar por el podio. Pero yo creo, desde mi humildad, que lo importante es acabar la carrera, coger puntos y esperar a este parón que tenemos antes de Holanda para seguir luchando por el campeonato. Fuera de los circuitos hay una gran polémica. Que Simoncelli no es tan agresivo, es decir, que sí es un piloto agresivo, pero que son los riesgos del deporte. Y luego están, digamos, los que dicen que es una barbaridad y que se ha pasado. Tú, que lo ves desde dentro y estás cerca de los pilotos, ¿cuál es tu opinión? Simoncelli siempre ha sido un piloto agresivo. Es un piloto que desde el punto de vista técnico es bastante especial a la hora de poner la moto a punto porque es una moto bastante difícil ya de hacerla, digamos, dócil. Cuando ya ha llegado a MotoGP Simoncelli era igual de agresivo, lo que pasa es que obviamente cuando estás atrás no se ve tanto cómo eres así, ¿no? Yo cuando estábamos en dos y medio, que nosotros luchábamos contra Simoncelli, ya tuvimos bastantes problemas con él. Cuando llegó a MotoGP ya en la parte de atrás del grupo, cuando estábamos con Randy de Puniet, había problemas con él y sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que ahora influye a los pilotos de cabeza que los tres primeros. Ahora, ¿qué pasa? Que se ve más, se ve más. La actuación del otro día a lo mejor fue una maniobra un poco arriesgada, pero esa maniobra existe todos los días, en todos los entrenamientos, en todos los clasificatorios, en todas las carreras. Danny, a lo mejor sí debe ser Danny, es un piloto a lo mejor más corpurento, a lo mejor más agresivo, el que se va al suelo a lo mejor es Marco. Pero no deja de ser una maniobra bastante arriesgada, lo dijo Jorge Lorenzo, que no es un deporte como para tomárselo a risa, es un deporte que vamos a más de 300 kilómetros por hora, es un deporte que si te caes a esas velocidades te puedes hacer mucho daño y sí que creo que es verdad que hay que bajar un poco la agresividad en la conducción porque no hace falta. Es carrera de moto, es un deporte de hombres, es un deporte de élite, está claro que cuando hay 18 pilotos los 18 quieren ganar, pero no hace falta llegar a esa situación ni mucho menos. Os deseamos lo mejor para este fin de semana en Montmeló. Esperemos, muchísimas gracias a vosotros por cubrir todo lo que sea mundo del motor porque nosotros vivimos de esto, vivimos sobre todo del público, de la prensa que hace hincapié en este deporte y que nosotros intentamos que sea lo más bonito posible para todos. Gracias, mucha suerte. Gracias. Gracias. Gracias.